Será el próximo domingo 16 de diciembre cuando la corona de Miss Universo tenga una nueva portadora. La mexicana Andrea Toscano se ha perfilado como una de las favoritas para convertirse en la mujer más bella del mundo. Jueves se llevó a cabo la gala preliminar de Miss Universo, donde Andrea Toscano, originaria de Manzanillo, Colima, causó sensación en la pasarela de traje de baño y, vestido de noche. Andrea Toscano se muestra segura en la pasarela preliminar de Miss Universo 2018. Foto, AP Andrea Toscano y a las otras 93 participantes del certamen de belleza Miss Universo 2018, desfilaron en traje de baño y traje de gala como parte de la última etapa de evaluaciones previa a la gran final que se llevará a cabo este fin de semana en Bangkok, Tailandia. La hermosa representante de México, Andrea Toscano, conquistó al público con su seguridad, carisma y belleza. La joven lució un vestido rojo con transparencias en el desfile de trajes de noche, y se mostró muy confiada ante las cámaras. Muy elegante lució la mexicana Andrea Toscano previo a la final de Miss Universo 2018. Foto, F Andrea Toscano de 20 años de edad, es estudiante de nutrición y uno de sus sueños, según se reveló en la gala previa al Miss Universo, es eliminar la desnutrición y la obesidad de su país. La joven mexicana está trabajando en una aplicación, para el celular y aplicativos móviles, que enseñe a comer a los niños y jóvenes. Punto. En esta nota, Andrea Toscano Miss Universo 2018.